La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y en articulación con la Policía Nacional, puso en evidencia a tres redes que harían parte de un entramado ilegal involucrado en la extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos. Inicialmente, en Girón y Barranca Bermeja Santander, fueron judicializadas cinco presuntos integrantes de una organización señalada de apoderarse del crudo mediante la instalación de válvulas al oleoducto Cañolimón Coveñas en Tibú, Norte de Santander, y coordinar el traslado en vehículos tipo cisterna. Entre los detenidos está Alvaneris Pérez Garavis, alias Lamona, quien sería la jefe financiera de la actividad criminal y el enlace con el ELN. Otro de los eslabones de la cadena ilícita estaba conformado por empresas que habrían utilizado sus personerías y permisos otorgados por diversas autoridades para dar apariencia de legalidad al combustible obtenido irregularmente del oleoducto, procesarlo y ponerlos en las costas del Caribe para comercializarlo. Por estos hechos, fueron presentados ante un juez con función de control de garantías, tres personas, imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, receptación de hidrocarburos y falsificación de documento privado. Finalmente, fueron judicializados seis posibles integrantes de una estructura que obtenía documentos falsos, almacenaba y transportaba el hidrocarburo extraído del oleoducto Cañolimón Covellas en inmediaciones de Cúcuta, Norte de Santander. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, uso de documento falso y receptación de hidrocarburos. La Fiscalía continúa hablando con resultados.